No te puedo olvidar, vives dentro de mí, tu sonrisa me acuerda de ese día que te vi y hace eco y alegra mi corazón y me acuerda que ese día encontré el amor. No te puedo olvidar, aunque fuera un momento y tus ojos que brillan de un amor sin tiempo, tú eres la estrella de mi corazón y tu luz me acuerda que eres el amor. Papanam, Kivala Papanam, Kivala Papanam, Kivala Papanam, Kivala No te puedo olvidar, aunque fuera un momento y tus ojos que brillan de un amor sin tiempo, tú eres la estrella de mi corazón y tu luz me acuerda que eres el amor. Y tu luz me acuerda que eres el amor. Y tu luz me acuerda que tú eres el amor.